Hola qué tal amigos de Boki TV, vamos a escuchar las palabras del ciclista colombiano Egan Bernal luego de culminada la etapa número 7 del Tour de Suiza donde Egan Bernal pasó en sexta posición cediendo 16 segundos ahora marcha tercero en la general a 1 minuto 51 del actual líder Adam Jace quien se llevó la victoria el día de hoy palabras de Egan Bernal que comenta lo siguiente sigo motivado estoy en el podio y mañana es hora de defender me sentí muy bien pero solo me enfocó en no perder tiempo en Matias entonces estaba contento de tener Tom en el ciclo y estaba pasando los últimos kilómetros y ha hecho la última ciclo más fácil para mí ¿Cuál es el final? son muy fuerte, ahora mismo pueden ser el más fuerte equipo del mundo ayer creo que todos saben que los números que hicimos eran increíbles no solo ellos, todos en el pelotón los primeros chicos que están ahí están en muy buena condición pero en el final tenemos que pensar en nosotros mismos y tratar de mejorar y por supuesto nos da mucha motivación para seguir mejorando los primeros chicos del año Gracias por ver el video.